Va, 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 mira el baile, mira el baile Pregúntale a Celoka porque tengo la corona A Celoka Ey, 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 ey Ese apodo es mío, yo se lo puse Es que Celoka Ay, ay, ay La mejor porque le gané a Tenino Yo soy Ayato Renacido Venga, venga, una pregunta, fuera de charla El gordito juega Free Fire porque realmente Yo soy el rey de la emotiza Hubieron algunas partes que Que yo dije, ah, no hubiera sido necesario Y hola, chicos y chicas de esta hermosa comunidad De mi canal de YouTube, como se encuentra el día de hoy Espero que todos se encuentren muy bien Porque yo estoy excelente, ah, por el hecho De que hoy, chicos, estamos de vuelta con un nuevo video Para el canal, y el día de hoy Vamos a hacer una video reacción De una canción que está muy Viral, y es sobre Free Fire Muchachos, yo la verdad Sinceramente no he escuchado La canción completa, ni mucho Menos me he visto el video completo Digo completo porque realmente Me he encontrado un par de clips en TikTok Y más que todo me he dado cuenta De que muchas personas De YouTube Pues los YouTubers de Free Fire Ya han hecho varias reacciones Así que me gustaría el día de hoy Hacer una reacción bien bacana A ver qué procede A ver cómo está la canción La quiero escuchar por completo Ya he escuchado un par de cositas Pero realmente me gustaría ver el video completo Y reaccionar a esta canción Que salió hace dos semanas Y que está muy viral Pues en todo Free Fire muchachos Así que vamos a ver qué procede Bueno, aquí ya tenemos la canción La verdad no he visto su video Y ya me estoy sorprendiendo O sea, fue publicada hace tres semanas Y tiene más de 23 millones de reproducciones Para ser exactos ya va a llegar a 24 millones Una locura O sea, una locura gente Así que vamos a escucharla Vamos a ver qué tal Voy a dar mi opinión personal De lo que voy a escuchar Y nada, vamos a ver qué pasa Te regalo dos dólares O se los multiplico A la siguiente persona Pase pa' acá Diamante pa' el Free Pase pa' Venga, venga Este es el niño Este es el niño del meme ¿No? Del video que hay que Pase pa' acá Diamante pa' el Free Ala 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 Sí, sí, sí El de Diamante pa' el Free Ay, parce Ya como se está cambiado O sea, que todo empezó Toda esta canción radica De este niño ¿Ok? Dale, dale Ya entiendo un poquitico Ya, ya lo comprendo Velo, velo, ve Mirad el baile, mirad el baile Diz que todos enamorados, ve En un carruaje Velo, 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 velo Ay, ay, ay La Rosalía original Es que a ti le lo tengo enamoradito Ojo Te voy a, te voy a ganar Como le gané Mbappé Ojo Te voy a, te voy a ganar Como a Natali también Te voy a, te voy a ganar Como le gané Mbappé Como le gané Mbappé Ay, 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 ay La mejor porque le gané a Tenino Bueno, bro Pero venga, venga A todo, o sea Todo el mundo le puede ganar a Tenino Ya, ya con esto quedó claro Todo el mundo le puede ganar a Tenino Tenino es una mía A Donato también lo tengo de hijo Ay, a Donato también lo tiene de hijo Te eres manco porque pega a Tamarillo Y sin una entera salme La que quiera yo le elijo Ay, ay, ay Ojo 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 Ais Ais Esto si lo había escuchado en un clic Esto si lo había escuchado en un clic Yo creo que esta es mi mejor parte Y la voy a repetir A ver No, esta es la mejor parte de todas, weón Este gordo le metió muy chimba Es que ayer llegué Ayer llegué el rey con el free Yo soy el rey de la emotiza Uy, mano, lo voy a repetir Mano, entra muy chimba el parcero Anoche subió heroico en el free Yo soy el rey de la emotiza Anoche subió heroico en el free Yo soy el rey de la emotiza Hay pilas de manco Dice el rey de la emotiza Que ponga en la sala Que le guarda su paliza Ojo Ojo Venga, venga Una pregunta Fuera de charla El gordito juega a Free Fire Porque realmente Yo soy el rey de la emotiza O sea Yo soy el verdadero rey de la emotiza Por más que él haya hecho su canción Lo reto Lo reto a que nos demos un pvp A ver quién es el rey de la emotiza Si el gordito juega a Free Fire Si ves este video Mejor dicho Que nos demos un pvp A ver quién es el rey de la emotiza De verdad Porque yo soy el rey de la emotiza Esta canción me identifica Weón, chimba, chimba Ojo Venga, venga Pero por qué se para así Velo, 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 velo Velo, 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 velo Disque Ay, ay, ay Yo soy ayato renacido Yo soy ayato renacido Yo soy ayato renacido Crea la sala y el miedo Cómo me tienen Allá Tú, el rey de los pvp me llame la chacalita Dime cómo tú lo ves Allá Tú, el rey de los pvp Me llame la chacalita Dime cómo tú lo ves Y digo ¿Sí? Ustedes saben como Como el niño le tira ahí los piropos Y la niña como que No me interesa, mira. Yo soy el maestro que le enseño a Dapara, pa' que nadie me lo humille y que rompen todas las alas. Y déjà vu te voy a romper, te ando buscando por Leme 10. Manga, tu chaleco y tu pared, como quieres 7-0 que te voy a meter. Y déjà vu te voy a romper, te ando buscando por Leme 10. Manga, tu chaleco y tu pared, como quieres 7-0 que te voy a meter. Por mi pelando ahorita, pero con teclado que Anjimiche Calipa... What the fuck? Esa moto qué? Cero que te voy a meter. Por mi pelando ahorita, pero que querés que le doy a Anjimiche... Que hue p***a moto, parce. Y ese marica todo vestido, güey. Y mirá de los dientes, güey. Y el casco. Mi chicalita, tu chica es Pepe, yo te creo tu salita. Anjila, tengo enamoradita. Escucha mi nombre, psicópata, click. Grabaste tú en la mente, es lo que te voy a decir. Pegao en las redes, con diamante pa'l free. Ala, ay Dios mío, menos 500 y pa'l piece. Y te saco tu click, dije que el rey del M10 a tu edad va a seguir. Ángel le cree que sale y se tuvo que salir. Hay muchos canales muertos por Angie y Tilly. Y digo, ala, ala, diamante pa'l free. Ala, ala, diamante pa'l free. Ala, ala, diamante pa'l free. No, pero le metieron rico, le metieron rico, güey. Pa' qué? Soy el rey del M10, el rey del M10. Cuando se la sacó el free, ella no sabe ni qué hacer. No te topo ni al chaleco y trapazo la pared. No te topo ni al chaleco y trapazo la pared. Soy el rey del M10. Y no me saca ni tres rondas, me limino cinco veces pa' los que se creen gran cosa. Pregúntale a Celoca porque tengo la corona. ¡A Celoca! ¡Ey, ey, ey, ey! Ese apodo es mío, yo se lo puse. ¡Es que se loca! ¡Hace loca! Pero entonces, ¿esto es de Yahu? Ah, ok, ok. ¡Es que se loca! ¡Te gana T-Lim! Ey, pero está muy chimba, güey, fuera de charla. Bueno, muchachos, la verdad, este video, pues, esta canción como tal estuvo muy buena, estuvo muy bien producida. La verdad, estuvo buena, parce. Le metieron buen trabajo, ¿no? O sea, hubieron algunas partes que yo dije, ah, no hubiera sido necesario. Hubieran puesto a cantar a los niños y ya. Pero, el gordo le metió muy chimba, el gordito le metió muy chimba. ¡Yo soy el rey de la emotiza! Le metió muy chimba, parce. Los otros parceros le metieron bien, güey, pero yo siento que, que nomás con los dos niños. Güey, con los tres niños se cantaron. Los tres niños. Y el gordo hubiera sido ya bien. O sea, yo siento que hubo de más, pero, pero estuvo bien. O sea, también estuvo bien. Tampoco voy a criticar, todos hicieron un muy buen trabajo. Y me dio mucha risa, parce. O sea, esta canción es como también una parodia, ¿no? O sea, es como una parodia del meme que saqué, que se volvió muy viral. Y estuvo chimba, parce. Estuvo muy chimba. Y felicitaciones para todos, parce. Ya tiene casi 24 millones. Cuando suba este video, yo creo que ya tiene más de 25. Así que, una locura, una locura. Felicitaciones, parce. Y qué chimba darme un pvp con el rey de la emotiza. Porque yo soy el rey de la emotiza. Yo soy el rey de la emotiza. Yo soy el rey de la emotiza.